Bien, en conjunto con la Secretaría de Deportes de la Provincia hemos lanzado la unidad deportiva barrial donde estamos llevando distintas actividades que llevamos adelante acá en el Instituto Municipal de Deporte a distintos barrios de la ciudad. Hemos estado en las 640 viviendas, hemos estado en el barrio La Cantera, este fin de semana vamos a ir al barrio del río Pipo que es un sector que tiene mucha demanda deportiva. Hemos llevado yoga, hemos llevado pilates, hemos llevado tiro con arco, queremos trabajar lo que es la coordinación en los chicos y vamos a estar llevando a algunos profesores para que lleven actividades de coordinación. Este fin de semana vamos a llevar bola y también al barrio del río Pipo. Así que eso es lo que estamos haciendo con el cuerpo técnico de profesores, estamos recorriendo los barrios donde los vecinos nos dicen cuáles son o creen que son la demanda o la necesidad que tiene el barrio y de ahí en más nosotros vemos las actividades que podemos llevar. Por otro lado, consultarlo acerca de ya el funcionamiento de apertura del natatorio Anacarelovi, bueno, está funcionando ya, como decíamos, con diferentes actividades. Sí, el natatorio después de mucho tiempo y mucho trabajo, lo hemos podido abrir a partir del día 7 de enero, que lo estuvimos usando para las colonias de vacaciones. El día viernes finalizaron las colonias de vacaciones, hoy estamos usándolo para el equipo municipal de natación y con pileta libre. Lo mismo pasa en el pueblo de Andorra, que de 10 a 19 pueden acercarse todos los vecinos y hacer uso de las instalaciones.